Damos la bienvenida a todas las personas que nos visitan por primera vez Que Dios les bendiga, que Dios les presupere y deseamos que este servicio sea de bendición a su vida El día de hoy mis hermanos concluimos con nuestra serie tres pasos para el éxito Déjeme añadir esto, tres pasos para el éxito en Cristo Porque yo sé que muchos estamos buscando una palabra motivacional que nos ayude a saber que somos vencedores Que todo lo podemos, que no, 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 yo sé que somos vencedores y todo lo podemos con Cristo Con Cristo, con Él de nuestro lado, así es que tres pasos para el éxito en Cristo El primero fue los que esperan, los que saben y entienden los tiempos y los que saben esperar, los que esperan El número dos que fue la semana pasada conexión vital, los que permanecen conectados ¿A quién? ¿A las series de Netflix? No, 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 a la vid verdadera ¿Sí? Los que permanecen conectados a los grupos sociales, no, a la vid verdadera Y el día de hoy que concluimos esta serie compartiré con ustedes el último punto Ponlo en práctica Ponlo en práctica Y para esto quiero invitarle por favor que vaya conmigo a Santiago capítulo 1 versículo 19 Personalmente lo voy a leer en la nueva traducción viviente Espero que usted sea de bendición para usted Quizás lo vea diferente acá pero es el mismo contenido Ok, la palabra del Señor nos dice de la siguiente manera Mis amados hermanos quiero que entiendan lo siguiente Todos ustedes deben de ser rápidos ¿para qué? Para escuchar o para oír, lentos para hablar y lentos para enojarse Aleluya, ¿cuántos aquí? Levanten la mano, todos los que se enojan Ah, mira, perdónalo Señor Ah, no es cierto, todos nos enojamos Sí, todos tenemos nuestros momentos Dice el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea Así que quiten de su vida todo lo humano y lo sucio Y acepten con humildad ¿con qué? Con humildad la palabra de Dios que les ha sembrado en el corazón Porque tienen el poder para salvar su alma No solo escuchen dice el versículo 22 la palabra de Dios Tienen que ponerla en práctica De lo contrario solamente se engañan a sí mismos Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces Sería como ver tu cara en un espejo Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas de cómo eres Pero si miras atentamente en la ley perfecta Que te hace libre y la pones en práctica Y no olvidas lo que escuchaste Entonces Dios te bendecirá por tu obediencia Si afirma ser religioso Escuche bien Si afirma ser religioso pero no controlas tu lengua Diga la persona que te ha seguido ahí te hablan Si afirma ser religioso pero no controlas Otra versión dice Dominas tu lengua Te engañas a ti mismo Y tu religión no vale para nada La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre Consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones Y no dejar que el mundo te corrompa Oremos Gracias Dios te damos en esta poderosa y preciosa tarde Llénanos Señor con tu Espíritu Santo Abre nuestros oídos Persuádenos hasta lo profundo Y que esta palabra sea de bendición a nuestras vidas Y que la pongamos en práctica Te doy honra y gloria por siempre Padre Y ponemos este servicio en tus manos Amén y Amén ¿Cómo les ha ido con el ayuno? Bien En la mañana mis hijas abren unos chocolates Y lo comparten con mi hijo Matthew Y Matthew dice No, no me des Dice ¿Por qué? Dijo porque yo estoy ayunando dulces Y me di cuenta Fíjese porque yo siempre que lavo la ropa Encuentro en sus bolsas Bastantes papelitos Yo nunca lo he visto comer dulces Pero sé que come porque trae los papelitos en las bolsas De verdad las envolturas Pues tengo 15 días sin encontrar papelitos en las bolsas Y a Mateo le ha ido muy bien Hasta dice Amá no te voy a mentir Hasta me siento más delgado Gloria a Dios Gloria a Dios hijito Mira Dios Tú te encargas de obedecer al Señor Y deleitarte en Él Y Él concede los deseos de tu corazón Pero me da tanto gusto Que Matthew hermanos Sacrificó sus dulces Para tener una íntima comunión con el Señor Entonces si Matthew pudo Usted puede No se me raje Falta una semanita completa más ¿Sí? Una semanita completa Y por cierto Los jueves y los sábados Hemos tenido tiempos de oración gloriosos Si usted no ha venido Porque no se ha enterado Está completamente invitado Jueves a las 7 Los sábados a las 9 de la mañana Una hora nada más De ayunar De orar En grupo En familia de la fe Las cremas No sé si usted ¿Cuántas usan cremas? Para las arruguitas Para las estrías Para los resecos ¿Sí usa? ¿No? Bueno Las cremas Mis hermanos Para las arrugas Son efectivas Y se las pone ¿Está de acuerdo? Porque tenemos hermanas Que ah no Usted me vendió una crema de América Y no sirve hermana ¿Por qué? Porque no funciona Se la ha puesto Pues dos o tres veces Pero no funcionó Pues no le va a funcionar La tercera Tiene que seguirse La aplicando Constantemente ¿Sí? ¿El gym es efectivo? ¿El gimnasio es efectivo? Pues si usted va Porque yo sé que algunos Sabemos aquí Que pagamos la mensualidad Y la anualidad Y nunca nos paramos por ahí Nada más el primero de enero ¿Verdad? Las medicinas funcionan Si no las tomamos ¿Cuántos de nosotros Vamos al doctor Porque traemos dolor de oído Nos dan un antibiótico Lo usamos tres días Y los dejamos de tomar Tenga cuidado con eso No es correcto Porque su cuerpo Se puede ser inmune A ese antibiótico Le dan un medicamento Empiéselo Y termínelo por favor ¿Sí? El matrimonio También es una bendición Si usted coopera Si usted entiende Que el matrimonio Es la unión De dos grandes perdonadores No que en el primer conflicto Usted quiere saltar De ahí huyendo Porque él no hizo Lo que usted quiso O ella no hizo Lo que usted deseaba El consejo es bueno Si lo pone en práctica Hay personas que llegan Y me piden consejos Con todo el afán De que yo les diga Lo que ellos quieren oír No necesariamente Lo que ellos necesitan escuchar Y por eso a veces Andamos cuiteando Como pastores Para aconsejar Porque no hacen caso Nos quitan dos Tres, cuatro horas De nuestro tiempo Pero no hacen caso Ay pastora Pues es su trabajo Usted tiene que aconsejar Sí, claro que por supuesto Sembramos tiempo en usted Pero queremos ver el resultado Queremos que usted crezca En sabiduría Que usted crezca En el entendimiento Del conocimiento del Señor Pero muchas veces 98% de las veces Las personas llegan Con ganas nada más De escuchar Lo que quieren escuchar No, usted venga Y esté de mi lado Porque si usted se voltea Ya no quiero nada con usted La Biblia La palabra de Dios Es poderosa Siempre y cuando usted La abra Pero no nada más La abra Que la lea Pero no nada más La lea Que la vida La Biblia Es efectiva Si usted hace un estudio Concienzudo De la palabra Si medita diariamente En ella No cada 15 días No cada domingo Todos los días Tener un tiempo Con Dios Meditar En su palabra Y ahorita le voy a dar Algunas razones científicas Por las que nosotros Debiéramos estar Practicando Diariamente La lectura Y la meditación De la palabra De nuestro Dios Pero bien La carta a santa Santiago mis hermanos Fue escrita A creyentes Que en general Necesitaban entender El peligro De los tiempos Era escrita A los cristianos judíos Pero no nos Deja fuera a nosotros También es para nosotros Esta carta de Santiago Y el tópico Tema general Que yo puedo discernir Aquí es la sabiduría Busquemos sabiduría Busquemos ser entendidos En los tiempos Y en el conocimiento De la palabra del Señor Seamos diligentes Santiago capítulo 1 Versículo 19 La palabra nos dice Mis amados hermanos Quiero que entiendan Lo siguiente Todos ustedes Deben de ser rápidos Para escuchar Lentos para hablar Y lentos para enojarse El enojo humano No produce La rectitud Que Dios desea Así que quiten De su vida Todo lo malo Y todo lo sucio Acepten con humildad La palabra Que Dios les ha sembrado En el corazón Porque tiene el poder De salvar Su alma Su vida Tiene el poder Y la habilidad La palabra de Dios De salvar Tu alma Ahora bien Rápidos para escuchar ¿Qué entendemos? Por esto Rápidos para escuchar Bueno Yo estoy Convencida Que por alguna razón Dios nos dio Dos oídos Y nada más una boca Imagínense Que nos hubiera dos bocas Con una no podemos Rápidos para escuchar Por eso te dio Dos oídos Lentos para hablar Por eso te dio Una sola boca En esta carta de Santiago Se nos revelan mis hermanos Algunas direcciones O exhortaciones Si lo quiere usted Mencionar de esta manera Acerca de que Necesitamos ser rápidos Para oír Oír ¿Qué? El conocimiento De la palabra La sabiduría Que viene De la boca de Dios De la palabra De Dios Que sea real En nuestra vida Cuando estemos Escuchando ese mensaje Del Señor No hagamos oídos sordos Es decir Usted llega Y si le están Predicando a usted Aquí De pronto usted diga No, no Es que no Que usted si quiera Convencer de que Usted tiene la razón Y la Biblia no Ahí es donde fallamos Cuando defendemos Con uñas y dientes Nuestra naturaleza Pecaminosa Cuando la Biblia Te dice perdona Y tú dices ¿Por qué le voy a perdonar? Yo nunca hice nada Yo ni abrí la boca El tipo de la culpa Sí, pero la Biblia Te está exhortando A que lo hagas Y tiene una razón ¿Por qué lo tienes que hacer? ¿Sí? Entonces Debemos ser prestos Rápidos Para escuchar La palabra de Dios Entonces Tenemos que ser Suficientes Ágiles Y suficiente Tener suficiente Discernimiento Para entender Cuando el Espíritu Santo Nos está hablando Porque quiere liberarnos Quiere quitarnos Ese peso De nuestras espaldas Algunos de nosotros Vivimos afanados Alguien dijo esto Las personas que están Preocupadas por el futuro Son ansiosas Son ansiosas Y las que están preocupadas O afanadas con el pasado Son depresivas No podemos hacer nada Atrás Y tampoco Hacia adelante Dios tiene control De tu vida En el futuro Y le requieres ¿Cuántos de los que están ¿Cuántos de los que están aquí? Sean honestos No me respondan No levanten la mano No quiero quemar a nadie ¿Cuántos de los que están aquí? Mientras que está el servicio En todo su apogeo Y su fuerza Y son persuadidos Pero el Espíritu Santo Pero tan pronto Salen de aquí Y se les olvida todo Yo recibo comentarios De mis esposas Como por ejemplo ¿No oíste a la pastora Lo que dijo el domingo? No pastora Usted dijo o dijo Y él ni en cuenta O al revés Viceversa ¿No oíste lo que dijo La pastora? No pastora Mi esposa está tremenda Hermanos Podemos escuchar Constantemente Comentarios de este tipo Pero déjame le digo una cosa La palabra de Dios Es específica para usted Dios le tiene que hablar a usted Usted tiene un espíritu Desde el momento que lo recibe Como su Señor y Salvador El Espíritu Santo Habita en usted Usted también puede ser Persuadido por el Espíritu Santo No nada más su esposa No nada más su esposo Es para los dos Entonces dice la palabra Bienaventurados Los que oyen la palabra de Dios Y la obedecen Porque tenemos que ser obedientes Tenemos que escuchar la dirección ¿Cuántos niños hay aquí? Levanten No, no levanten la mano ¿Cuántos hay aquí Que le metieron el dedo al abanico? Cuando estaban chiquitos Sean honestos ¿Qué nos decían nuestros padres? No metas el dedo al abanico Te lo va a mochar ¿Sí? Yo lo estoy completo Te lo va a mochar O te va a dar toques ¿Cuántos metieron el...? No voy a dar ideas Porque yo sé que puede haber niños aquí Pero ¿Cuántos les dijeron? El tenedor ¿Tú cómo sabes? Gloria al Señor Por esta sierva No meta el tenedor aquí ¿Qué pasó? ¿Por qué? Porque oímos la instrucción Pero no la obedecimos ¿Y quién pagó las consecuencias? Ustedes Porque ustedes metieron la mano al abanico Aquí va Déjame le digo una cosa La palabra de Dios te habla Y te confronta con tu pecado muchas veces Pero si nada más la oyes Pero no la obedeces Prepárate para pagar las consecuencias De tu desobediencia No me estoy amenazando Pastor No le estoy amenazando No le estoy amenazando Le estoy diciendo Que usted puede estar expuesto A pagar consecuencias Por sus acciones Eso no es ninguna novedad Entonces bienaventurados Los que oyen Pero lo obedecen ¿Sí? Tengo otro Mateo capítulo 7 Versículo 24 Por tanto Todo el que me oye estas palabras Y las pone en práctica Es como un hombre prudente Que construyó su casa Sobre la roca Cada vez que tú escuchas El mensaje del Señor No nada más a través de mis labios A través de la misma persuasión Que el Espíritu Santo tiene contigo Cada que lees tu dile en las mañanas Que tienes un devocional diario con Él Cada vez que estás escuchando Una alabanza Cristiana Porque claro ¿Verdad? Cristiana Hombre yo escuché de que Yo sé bien que estoy afuera Pero el día que yo No esas no Esas no Esos le llevan a contemplar 100% la carne Usted tiene derechos Usted sigue siendo el rey Aunque usted está muerto ¿Sí? Dice Yo sé bien que estoy afuera Pero dígame Que yo me muera Sé que tendrás que llorar De veras hijo Con eso te conformas Claro va a llorar Porque ya no va a tener el cheque Que le dabas cada 15 días ¿Sabes? Esa es otra historia Esa es otra historia ¿Ok? Claro que va a llorar Porque saca de deudas Entonces no te creas tanto ¿Sí? O que te quedó grande el caballo La yegua No hermanas No hagan eso No hombre No de veras Dios tenga misericordia Se ven mal De veras No las oigan Esas canciones Les motivan En la carne A creerse La Wonder Woman Y si somos en Cristo Pero sabe que No se crea mucho Sea humilde Nos conviene ser humildes ¿Sí? Hay otra porción Ya me cruzo Porque luego ando haciendo cosas Que no debo ¿Sí? Filipenses capítulo 4 Versículo 9 La escritura nos dice Pongan en práctica Lo que de mí han aprendido Recibido Y oído Y lo que han visto en mí Y el Dios de paz Estará con ustedes ¡Wow! Fíjense lo que está diciendo Pongan en práctica Lo que de mí han recibido ¿Sí? Aprendido Recibido Y oído Y lo han visto en mí Y el Dios de paz Estará con ustedes ¿Quién habla? Filipenses Pablo Filipenses capítulo 4 Versículo 9 Pablo Pablo está diciendo Ey Pongan en práctica Lo que de mí han aprendido Y hay otra porción Y puede ser esa misma Pero con otra versión Donde dice Imítenme a mí Oiga ¿Qué valor? Para decir que lo imitemos ¿Cuántos de nosotros Le podemos decir A un nuevo creyente Imíteme a mí Porque usted está convencido Que usted sigue la palabra de Dios Tal cual es Pero sabe que muchos de nosotros No tenemos el valor de hacerlo Porque sabemos que andamos Cojeando de un pie Es como Casi soy perfecto pastora Casi Pues sí Pero no es Y recuérdese Lo que le dije Hace una o dos semanas atrás Nuestra meta Como creyentes No es Que usted nada más Cambie el comportamiento Y deje de fumar Y de tomar Y de juntarse Con gente que no sabe De juntar Porque sabe que allá afuera Hay mucha gente Que no hace nada de eso Pero ha decidido No seguir a Cristo Y está en pecado Nuestra meta Y desafío como creyentes Es ser más como Cristo Esa chamba Nunca se le va a acabar El resto de su vida Usted tiene como modelo A Jesucristo Y usted va a añorar Y ambicionar Ser más como Cristo Ahora quiero parecerme Más a Cristo En esta área Voy a hablar más como Cristo Voy a sentir más como Cristo Entonces el deseo nuestro Es que usted cada día Sea más como Cristo Dígale a la persona Que está siguiendo Es usted Tienes que ser como Cristo La palabra del Señor También nos dice En Apocalipsis Capítulo 3 Versículo 20 Mira que yo estoy A la puerta y llamo Ay aquí esta me encanta Sea diligente Yo estoy a la puerta Y llamo Si alguno oye mi voz Y abre la puerta Entraré a él Y cenaré con él Y él conmigo Muchos de nosotros Estamos afanados Peleando Buscando que Dios Conteste una de las oraciones De nuestro corazón Y le va a decir Dios Como me dijo a mí Y creo que ya lo compartí Pero para los que no vinieron La semana pasada Ahí va Que está orando Señor Quiero que me des Quiero que Señor 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 Hasta que De veras El Espíritu Santo me perso Y otra mente Ya Cállate la boca Y yo ¿Qué? Señor Yo sé Para algunos puede ser Algo fuerte Discúlpeme Pero perdóneme Pues yo tengo como Algunos añitos De ser cristiana No le voy a decir Mi edad Para que no peque Pero ahí le va Yo tengo una relación Con el Señor Yo he entendido Su lenguaje Su persuasión Basta linda Señor pero es que Yo quiero Pero es que yo necesito Por eso Pero nunca te callaste ¿Cómo quieres que te hable? Ahí estoy yo Señor háblame Revélame Padre quiero Quiero, quiero, quiero Guarda silencio Estás tan afanada Estás buscando Tanto de lo natural Que el mundo ofrece Que se te ha olvidado Que existe el ámbito espiritual Donde estoy yo Acuérdate que tu lucha El oír Ponga atención aquí Saben, ya saben Ya saben No quedó bien Señor Perdónalos Ya sabes ¿Quién sabe? ¿Qué sabe? ¿Sí? Casi es como un hecho libre Algo así No sé qué es Pero Dios nos perdone Pero ahí va La fe viene por el oír La palabra de Dios Ahí le va ¿Cuántos son nuevos creyentes? No levante la mano Nada más piénselo Hace 15 días Hace 2 meses 3 meses 6 meses Hace de Cristo Y siento que no tengo fe ¿O cuántos tienen 20, 25, 30 años Y dicen no tengo fe? También aplica para usted Dice la Biblia Que la fe viene Diga Viene Por el oír ¿Se entiende la idea O no entiende la idea? Si usted no lee esto ¿Cómo viene la fe? ¿Cómo crece Y cómo se desarrolla? Por eso hay muchos creyentes Que tienen 15 o 20 años Pero no tienen fe Cuando me dicen Es que no tengo fe Ya sé por qué no No lee la Biblia Pero no diga nada Si Si te hace falta fe Necesitas leer esta Y oír esta Comer, almorzar y cenar esta Para que la fe crezca Entonces la fe viene Por el oír Por eso la importancia De que aprendamos Nosotros como hijos de Dios A ser lentos Para hablar Y rápidos ¿Para qué? Para escuchar Para oír la palabra del Señor Hay una cita más Iglesias 3 capítulo 1 Versículo 2 La palabra nos dice Cuando vayas a la casa De Dios Cuida tus pasos Y acércate a escuchar En vez de ofrecer Sacrificios necios Dice que Ni conciencia tienen De que es el mal No te apresures Ni con la boca Ni con el corazón Hacer promesas Delante de Dios Dice Él está en el cielo Y tú estás en la tierra Mide pues tus palabras Para los que somos Muy fáciles Para hablar Para prometer Y no cumplimos Hombre pastora Y que el Señor Si el Señor Me concede la petición No voy a faltar Ni un solo domingo ¿Y qué cree? No llegan Promesas no cumplidas Nadie les dijo Que prometieran Pero lo hicieron Me hablan Pastora Puede orar por mí Porque fíjese Sí, yo oro por ti Pero te veo en el servicio Si yo llego Esa misma noche No llegan Ten cuidado No sé que por tu propia boca Caigas en condenación Cuidado Proverbios capítulo 10 Versículo 19 al 20 Nos dice Hablar demasiado Conduce al pecado Sé prudente Y mantén tu boca Cerrada Las palabras del justo Son como la plata refinada Pero el corazón del necio No vale nada Saber cuando guardas el silencio Refleja en nosotros La humildad Para estar dispuestos A escuchar Porque le voy a decir una cosa A veces el conflicto nuestro No es que hablamos mucho El conflicto nuestro Es que hablamos Para defender un punto Porque queremos ganar Una conversación O una discusión ¿Y cuántos sabemos Que la palabra de Dios No es para pelearnos? Tampoco para estar Lidiando Con la Y yo creo esto Mira, el Espíritu Santo Le revela a cada uno Conforme a su necesidad Quizás para ti Una cosa es pecado Y para otro no Oremos He dicho mil veces esto Yo no puedo juzgar A mi hermano Porque peca En diferente manera Que yo Deje que el Espíritu Santo Le disierna Le dé persuasión Le dé ese discernimiento Que necesita Sea humilde Yo sé que usted sabe mucho Se le ve en la cara Aleluya Sí No me tiene que impresionar A mí Impresione a su esposa A sus hijos A sus vecinos Sea sensato Existe una gran diferencia Mis hermanos Entre escuchar y oír Oír es solo Percibir sonidos En cambio Cuando realmente Escuchamos Es cuando prestamos Toda nuestra atención A una clase De small groups Por ejemplo El deseo Nuestro Cuando nosotros Le invitamos a ser parte De un small group No es que usted Junte ese 10, 15 amigos Y que sean amigos Por la eternidad Y que no agreguen a otro No, no, no El deseo nuestro Es que cada temporada Usted tenga la oportunidad De conocer 10 personas más Y no que los trate De impresionar Porque yo misma No sé todo Y he tenido que tener La humildad de reconocer Cuando estoy equivocada O cuando necesito Hacer ajustes O cuando realmente Aprendí algo Les platiqué Que la semana pasada Antepasada Tomé una conferencia Online De tres horas Por una semana Diarias En donde el psiquiatra Que es un pastor Nos dijo que Ay me encantó Y esto destapó Mi cerebro Perdón si ya ustedes Lo sabían y yo no No lo sé todo Este hombre dice Algo así como Ey Las maldiciones generacionales Se heredan De generación en generación Nos da por ahí Las citas Y de pronto dice ¿Y sabes por qué Hay maldiciones generacionales? Bueno porque tu cerebro Tiene neuronas Dendritas Axones Y de pronto Las neuronas Tienen memoria Y yo estaba Dígame más Las neuronas Tienen hasta mil años De memoria Esto quiere decir Que lo que hicieron Mis abuelos Tatarabuelos 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 Todavía están En la memoria De mis neuronas Por eso la Biblia Específicamente Nos dice No te preocupes Yo puedo romper Maldiciones generacionales Hasta la tercera Cuarta Quinta Y hasta la mil generación ¿Sí? Ah Destapó el cerebro mío Y wow Al finalizar la lección Le dije Tengo que serle honesta Esto Yo nunca lo he escuchado Gracias porque Me hizo entender Muchos textos Muchas porciones De la escritura Que ahora Antes no entendía Y ahora entiendo Entonces llega uno A tener que reconocer Cuando uno no lo sabe Todo Dígale a la persona Que está en seguida Usted Yo no lo sé Todo Escuchar Mis hermanos Saber escuchar Eleva nuestra relación Y la manera En que percibimos Lo que el otro Siente también Podemos Al escuchar Usar las palabras Correctas En Proverbios 25 La escritura nos dice Aunque el buen consejo Está en lo profundo Del corazón La persona Con entendimiento Lo extraerá La persona Con entendimiento Lo extraerá Es decir Si tú aprendes A escuchar Es posible Que tú puedas Aconsejar De una manera Que ni te imaginas Por el simple hecho Solo de poner atención Y esperar ¿Qué transmites Cuando hablas menos Y escuchas más? Valores también Para la otra persona Y que valora su opinión Valoras el tiempo De otros Eso es real Y puedes escuchar Y conceder Múltiples puntos De vista Aquellos que no pueden Escuchar a su hermano Muy pronto Dejarán de escuchar A Dios Usted no me puede decir Ah no Yo oigo a Dios Y yo lo oigo Que no deja Ni terminar La frase Del que está platicando ¿Le ha pasado eso? Que apenas está hablando Y la otra La persona Le termina la frase Ay Pero eso no era Es que el Señor Fíjate que me dijo Que te dijo que esto No No Esto es otra cosa Entonces Esas personas Que no saben escuchar Muy probablemente Pronto dejen de escuchar A Dios Porque incluso a Dios Se le debe de hablar Se le debe de escuchar Diariamente No acaso dice la palabra Que sus bendiciones Y misericordias Son nuevas cada mañana Eso incluye Una nueva revelación De la palabra Eso incluye Una exhortación Para tu vida Esos esposos Que de pronto Apenas Las esposas Van a abrirle su boca Y Ya, 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 ya Ya sé Ya no salgas con esas cosas Oiga espérese ¿Qué le tiene hombre? ¿Qué le pasó? Dele oportunidad De que se De que se exprese A lo mejor La mujer le quiere decir Que le duele Un seno Y usted tiene Y no tiene el valor De ir al doctor Y usted tiene que Interrumpir Para Interrumpir el proceso Para decir Ok, yo voy a Demar tiempo en mi trabajo Y llevarla al médico Porque ella tiene temor Deje hablar a la gente Escuche Hermanas Usted también Yo una vez Le estaba pidiendo al Señor Señor Ayúdame a ser diligente Con mi esposo Porque dicen Que yo hablo mucho No sé Y dicen Que mi esposo Es muy serio No sé Usted juzgue Me no juzgue Muy profundo Y un día le dije Al Señor Bueno Señor ¿Qué quieres que haga aquí? Porque yo hablo muchísimo Y expreso hablando Y mi esposo No es igual Y recuerdo Haber escuchado Una conferencia De una pastora Que decía Ey, si tu esposo Es serio Y tú hablas mucho Ingrata Déjalo hablar Cuando oiga su voz Es un privilegio Déjalo que se exprese Guarda silencio Hermanos Esa misma noche El Señor me puso a prueba Yo estaba acostada Y mi esposo Estaba Fíjate Mario Y Mario empezó a platicar Y yo Ya quería interrumpir A la primera frase Yo ya tenía la respuesta Y dije Eso sí Hágate linda Tranquila Tranquila No hagas eso No hagas eso Déjalo que platique Déjalo que platique Se desahogue Se desahogue Y lo dejé terminar Claro que para cuando terminó Ya se me olvidó Todo lo que yo le quería platicar Es más Cuando yo empecé Él ya se había quedado dormido ¿Sí? I love you mi amor I love you so much Pero you know what Déjame le digo una cosa ¿Ok? Yo me di cuenta Que sí creo que es posible Que como la gente dice Yo hablo mucho Puedo considerar No estoy segura 100% Nuestra jefa Que dice no ¿Verdad? Ahí va Déjame le digo una cosa Aprenda a escuchar Si usted ejercita su oído Para escuchar aquí Muy probablemente Este ejercitado su oído Para escuchar desde allá Y a veces el Señor Te va a decir cosas Que tú no quieres oír No crea que es el diablo El diablo nunca le va a decir Que usted debe hacer cosas buenas Y el Espíritu nunca le va a decir Que usted haga cosas malas No involucre a Dios En sus carnalidades El Espíritu Santo Le va a exhortar A ser mejor cada vez A tener misericordia A perdonar A hablar A tener comunión con Él Es el Espíritu Santo Aprenda a escuchar Por favor ¿Sí? Tenemos que también Como dice la Escritura Tener la habilidad La misericordia Y la compasión De velar por otros Y eso únicamente Va a ser posible En la mayor parte De las ocasiones Escuchando Practíquenlo en su grupo pequeño Yo sé que hay unos hermanos Que quieren llegar A dar cátedras No, yo quiero ensoñarte Analice su motivación ¿Usted quiere que el grupo crezca? ¿O usted se quiere lucir? No se luzca Deje que el Espíritu Santo Les hable a todos A usted también ¿Ok? Entonces, todo hombre Sea pronto para oír Tardo para hablar Por eso, amados hermanos Todo hombre Sea pronto para oír Tardo para hablar Tardo para irarse Pero bueno No vamos a entrar ahí todavía Déjenme, creo que me brinqué El día de ayer En la oración Platicaba con una de nuestras líderes Y le comentaba acerca De que en la primaria Nos habían dicho algo así Como que el ruido Era contaminación ¿Lo oyeron? ¿Sí? O yo fui la única El ruido es contaminación ¿Ok? Entonces, de pronto Cuando yo tomé esta clase De neurociencias Se nos Enfatizaba mucho En que nosotros Deberíamos De meditar Porque déjenme Le doy este dato ¿Sí? Se dice que las Neuronas Dendritas Y acciones Están todo el día Trabajando Inclusive le voy a tener Que dar una recomendación Porque creo que es importante Uno está viendo el teléfono Una o dos horas Antes de acostarse Y uno piensa Ok, apagó el teléfono Ya me puedo dormir No es cierto Sus neuronas Dendritas Y acciones Siguen trabajando Por lo menos De una a dos horas Después de que usted Apaga su Dispositivo Y se acuesta Es decir Por eso usted está acostado Y de repente Siente Ah caray ¿Qué? ¿Tiene toques o ¿Qué le dio? Nuestro cerebro Sigue trabajando ¿A usted también le pasa O no más me pasa a mí? Así que Ah caray ¿Sí? Entonces Nuestro cerebro Sigue trabajando Pero esta científica Pero esta científica ¿Sí? Recomendaba esto Ey Hay una manera De resetear Tus neuronas Tu cerebro Y yo Ah pues dígame Usted tiene neuronas Que están trabajando Óptimamente Usted va a estar saludable Mentalmente sano Ejercitado Y dice ella La manera Que se ha comprobado Para que el cerebro Siga trabajando En sus óptimas Circunstancias Es medite Practique la meditación Y yo Mija No hombre No me digas ¿Por qué la Biblia Nos dice Medita en la palabra? Esa respuesta Ya no la había dado La escritura Medite Guarde silencio Su cerebro Registra Cada movimiento Suyo Cada expresión Suya Inclusive Déjeme le digo Si su cerebro Registra esto El cerebro No es tonto El cerebro Sabe que usted Está enojado Decepcionado O frustrado Pero desde el momento Que usted hace esto Su cerebro También sabe Que usted Está feliz La serotonina Y otras cuantas Sustancias más Empiezan a trabajar En su cuerpo Como deben De trabajar Entonces Estas respuestas Hermanos No las trajo La ciencia Yo sé Yo aquí Yo sé Aquí tengo gente Ciencia Ciencias Cien por ciento Tienen que discernir Todos Rúmielo Si quiere Dijéralo Pero no Me voy a equivocar La Biblia Nos ha invitado Desde el principio A meditar En el consejo De la palabra De Dios El mundo Te va a dar Muchas razones Para estar triste La Biblia Te va a dar Muchas razones Para estar feliz Contento Y lleno de paz Amén Santiago 1 a 17 Mis amados hermanos Quiero que entiendan Lo siguiente Todos ustedes Deben de ser Rápidos Rápidos Para escuchar Pero lentos Para hablar Salomón Fue muy sabio Cuando escribió En Eclesiastes Capítulo 3 Versículo 7 Hay tiempo De callar Y hay tiempo De hablar Hay tiempo De callar Y hay tiempo De hablar Yo sé Cuando mi esposo No está de humor Para escuchar Y al principio De recién casado Saltaban chispas Porque yo quería hablar Pero lo voy conociendo O nos vamos conociendo Y ya conozco Sus expresiones No hables linda No hables Calladita Yo no pido dinero Para ir de compras Cuando no ha comido Primero le doy de comer Y luego pido ¿Sí? Hermanas Aquí entre usted y yo No le diga a nadie ¿Sí? Entonces Uno conoce Las expresiones Tiempo de hablar Tiempo de callar Pero esas hermanitas Picudas de Reynosa Usted lo está viendo Preocupado Afanado Y llega Y le da más problemas Agárrese Póngase el casco Y póngase la armadura Porque no le va a ir muy bien A la inversa hermano Usted sabe Que por ahí anda El 28 día Y ella está llorando Déjela llorar No la juzgue No la critique Cómpele un chocolate Con almendras Le va a ayudar Ese es otro secreto De la CIA ¿Ok? Entonces Es bien importante Que usted aprenda Cuando debo de hablar Y cuando debo de callar En la iglesia también Gracias Señor En la iglesia también Fíjate Que la pastora Y usted Porque todo Llega a mis oídos Usted no quiere saber Ni yo estoy para contarle Pero Todo Absolutamente todo Llega A mis oídos Porque El mal Tiene la capacidad De hacer mucho ruido Y le estoy poniendo A Linda Como ejemplo Pero si Se maneja Entre ustedes Es lo mismo Hay tiempo De callar Y hay tiempo De hablar Conozco personas Como les comentaba Que yo apenas Voy a terminar una frase Ellos ya Me la terminaron Y yo misma Me he metido en conflictos Por intentar llenar vacíos Yo a veces Llego a la casa Y digo ¿Quién me preguntó? ¿Quién me preguntó? Yo para que hablaba Me involucré en algo Que ni tenía ciencia Ni sentido ¿Por qué? Hablé Porque quería llenar Un vacío Alguien le dijo Una persona Una persona extrovertida Le dijo una introvertida El problema tuyo Es que debes hablar más La extrovertida Le dijo una introvertida El problema tuyo Es que debes hablar más Y la introvertida Le dijo la extrovertida Y el problema tuyo Es que debes de callarte Diferentes perspectivas ¿Sí? Entonces hay que aprender a hablar Hay que aprender a callar No pastora Yo no me despeino Yo nomás les escribo en Facebook Fíjate que Eso también es hablar Muy a su manera No pastora Pero yo veo el mensaje Escribo el comentario Tira la piedra Usted es el que tira la piedra Y esconde la mano ¿Sí? Toda acción suya Tiene una repercusión Y yo siempre me he preguntado Muy mi estilo Y a ustedes como Es mi predica ¿Verdad? Déjenme le digo Yo pienso Ok Si yo escribí algo en mi muro Que no te gustó ¿Por qué tienes que pelear? ¿De veras? ¿Te ves mal? ¿Te ves mal? ¿Te quieres lucir? ¿Me quieres dejar en mal? ¿O me quieres enseñar Que tú sabes más que yo? ¿O quién te invitó? ¡Pum! ¡Delete! ¡Vámonos! Yo no he otros Si está de acuerdo conmigo A veces nos metemos En conflictos por gusto Porque tú no sabes Decían mis hijos El mood Con el que persona Escribió el mensaje Otros son Un poquito más Profundos Lo escribió por mí Hijo Es un hombre Yo estoy segura Que me la aventó a mí Ay Ni que tú fueras La última Coca-Cola En el desierto No No todos Pensan en ti Eso se llama Ser demasiado orgulloso Y pensar Que toda la atención De la gente Está pues en ti No Crece Diga a la persona Que se sigue Crece madura Si la persona Escribió algo No me gustó No le dé like Ya Nomás no le dé like Tampoco ponga la carita Ahí toda enojada Y torcida No Cada vez que usted Se encuentra En una situación Incómoda O en una discusión Una conversación No hable demasiado rápido Piensa su respuesta Lo que voy a decir Construye Lo que voy a decir Construye Lo que voy a decir Vale la pena Lo que voy a decir Lo voy a decir Con verdad Pero voy a usar la gracia O quiero apuñalar A mi hermano Para que sepa Quién es Juan Camane Ah no Ese es otro hermano Verdinosa Si Lo que voy a decir Edifica Si no cubre Estas cuatro preguntas Guarde silencio Rápido para escuchar Lento Para hablar Mateo capítulo 12 Versículo 36 La escritura nos dice Lo siguiente Les digo lo siguiente El día del juicio Tendrán que dar Cuenta De toda palabra Inútil Que hayan dicho Santo Cristo Aleluya El día El día Del juicio Tendrán Que dar Cuenta De toda Palabra Inútil Que hayan Dicho Efesios capítulo 4 Versículo 29 Ninguna palabra Ninguna palabra Corrompida Cada vez que usted expresa Cada vez que usted expresa a su hijo O a su hija Una palabra de condenación Te pareces a tu padre A tu abuela Tu tío estaba igual No sirves para nada Tenga cuidado Son sus hijos Es su carne Es su sangre Y por si fuera poco Usted dará cuentas a Dios Por la vida de sus hijos Una maldición Porque yo sé Yo siempre les he dicho Que andaba en una tienda Y yo andaba ahí Entre los rackets Y de pronto Yo oigo una palabrota Así de un señor Que le gritó a uno de sus hijos Y usted sabe Yo salgo Y el hombre se me cae Ay pastora Pero así me dijo Era la última que me quedaba No Marical Se oyó Se oyó perfecta Estaba bien Clara Una dicción así Mire perfectísima Hermanos Cada vez Que usted Se sienta tentado A abrir su boca Piense en la consecuencia Porque una palabra Una vez que esté afuera No se puede regresar Una palabra Una vez dicha No se regresa Lo mismo para los cónyuges Usted le dice Una palabra Que no es agradable A su esposa O viceversa Aténgase a las consecuencias Raíces de amargura De odio Donde no hay respeto Donde no hay amor Delicadeza Va a haber agresividad Va a haber maldición Y no pida respeto Si no lo da Nada más Una persona Que es temerosa Del Señor Va a dar respeto Aunque no se le dé respeto Pero está de acuerdo Con nosotros Que estamos Trabajando constantemente En ser más como Cristo Y nos falta mucho Y la mayoría De los casos El común Ni me no eres Tú me contestas Yo te contesto Tú me gritas Yo te grito Tú me dices Yo te digo ¿No es cierto? Entonces Tendría que haber Mucho sano juicio Ahí para que la persona Esté aceptando Ese abuso Verbal Entonces tenga cuidado Sea rápido Para escuchar Pero sea lento Para hablar Porque le vamos A dar cuentas A Dios De toda palabra Ociosa O inútil Que salga De nuestros labios Lentos para enojarse Dice un hermano Yo me llamo Chuy Y mi apellido Es Cerillo Vámonos Yo me prendo Bien rápido Pastora Otros dicen No es que yo soy De mecha corta Alguien dijo No pastora Yo le tengo miedo A ese hombre Porque ese hombre Es de un carácter Bien fuerte Usted le dice algo Inmediatamente Reacciona Y yo le dije Discúlpeme Pero perdóneme Ese hombre No tiene carácter fuerte Desde el momento Que no tiene domino propio Es un hombre débil Es débil No sabe controlarse Como dice Pablo En primera de Corintios No somete su carne Le da rienda suelta A sus sentidos Animales No No hermano Eso es parte De nuestra naturaleza Pecaminosa Vaya Efesios Lea todo Efesios Y ahí le va a enseñar Que nosotros Venimos arrastrando Maldiciones generacionales Que solamente Pueden ser quitadas Y vencidas Con el poder Del Espíritu Santo El enojo humano No produce Dice la palabra La rectitud Que Dios quiere Usted se enoja Si Se quite de su vida Todo lo malo Y lo sucio Y acepten con humildad Las palabras que Dios Les ha sembrado en el corazón Porque tienen el poder Para salvar su alma Otra vez Efesios capítulo 4 Versículo 26 Ya estoy casi por terminar Además No pequen Al dejar que el enojo Los controle No permitan que el sol Se ponga Mientras sigan enojados Porque el enojo Da lugar al diablo Para los matrimonios Tengo esta dinámica En mis consejerías matrimoniales Cuando usted tenga un conflicto Hablen Platiquen entre los dos Vamos Ok No Obviamente no estamos pensando igual Somos seres distintos Hay un conflicto Vamos a hacer algo Cuando discutamos El más valiente ¿Quién? El más valiente Va a ir a la cocina Preparar un café Y lo va a traer A la otra persona Y la otra persona Va a recibir el café Y va a dar un beso Y ahí se acaba el problema Platiquenlo Es un buen negocio Es una buena inversión ¿Para qué? Para que no pasen 15 días Y no se hablen Porque eso da lugar al diablo O como dijo el hermano A las demonias Hombre pastora Se me pareció una demonia Ya que En mi minifalda Y que Que Si Esas hermanitas Que ponen fotos En su Facebook Y les ponen hombres El corazoncito Y Ay Ay No Sangre de Cristo ¿Eh? Que les gusta A las hermanitas Lucirse Para que otras Las vean Porque en la casa No la chulean Déjame que me chule El hermano El esposo de la hermana Santo Aquí no hay de esas Bueno ¿Qué le pasa pastora? Es el comienzo del año Muchas hablamos Desde nuestra carencia Expresamos Desde la carencia Hay algunas Que creen Que requerimos palabras Con una mirada Ay oiga Pero vemos unas Que somos bien listas Y las cachamos en el aire Que estamos orando Constantemente Y que sabemos Que la carne Es débil Y miserable Y nos quiere llevar Al pecado Y separarnos de Dios El Espíritu Santo Nos revela Y tendríamos Que estar siendo sujetas A lo que el Señor Nos esté revelando Pero hay mucho Afuera Hay mucho En el mundo Hay mucha maldad Cuando usted está deseosa Que la vean Usted está hablando Por los poros Que usted requiere atención No se le está dando Pero ¿sabe qué? Ore Sujete al Señor Su carne Y usted también Mi hermano Ay pastora Yo tengo 60 Pero traigo una de 20 Ay hermano Por favor hermano De veras El cheque Es el cheque Otra vez Por favor No solo escuchen La palabra de Dios Pónganla En práctica Pónganla En práctica De lo contrario Solo se engañan A ustedes Están perdiendo Cada domingo Si nada más Vienen a oír Pero no la ponen En práctica Cada domingo Es un día Que usted puede Estar perdiendo Ah pues Yo voy nomás Para que me endulcen El oído O porque Diosito Me va a castigar No, 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 no Esa no es la motivación Correcta Venimos a la iglesia Porque creemos Que Jesucristo Murió y resucitó Y nuestro anhelo Y deseo más profundo Es ser más Como Cristo Más Como Cristo Si Obedézcala Dijo Si no van a estar Como cuando te ves En el espejo Y tan pronto Te das la vuelta Se te olvida Como era tu rostro Pónganla En práctica Si afirmas Que eres religioso Pero no controlas Tu lengua Te engañas A ti mismo Voy a pedir Al grupo de Alabanza Que pase por favor Y si tu Y entonces Tu religión No vale nada Porque hay muchas personas Que se dan golpe de pecho Yo soy cristiano De hueso colorado Enséñeme Enséñeme Cada vez que tengo mentorías Con mis jóvenes Como estamos en la época O en la era De los Avengers Siempre les digo Ah si tú puedes Tú quieres Tú 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 Sí Show me your powers Enséñame tus poderes La disciplina La moral Eres cristiano Eres creyente Y peleas con un accidente Es la Biblia Show me your powers Enséñame tu poder Con tener dominio propio Ser rápido para oír Lento para hablar Y no permitir Que el sol se ponga Sobre tu enojo Porque te voy a decir Te puedo decir Que algunos pueden decir Ah tú no me puedes enojar No si podemos Ayer estaba leyendo Una escritura Y no sé por qué hago esto Siempre hago esto Pero dije Esa escritura No la voy a poner Es muy fuerte Pero se me ocurre Cuando a Jesús Le llegan Y le dicen Oye fíjate que Que este hombre El Herodes Manda decir esto Jesús le dice Díganle a esa zorra Vámonos Jesús Otros dicen Perro Díganle a ese perro Que yo no me voy De aquí hasta que termine Lo que vine a hacer Punto Vámonos No me cree Lee la Biblia No le voy a decir la cita Búscalo usted Búsquela Jesús se enojaba Sí Sí se enojaba Pero no era un enojo Que se producía En su corazón El problema nuestro Es cuando dejamos Que nuestro corazón Se involucre en la ecuación Y odiamos Despreciamos Dañamos Cuando hacemos las cosas Con la intención De que te duela Que te duela No te voy a hablar Y no te voy a saltar Y vas a ver Quién es Linda Carolina Ramírez Garza De Ortega Vámonos Sí Póngase de pie Póngalo En práctica Esperar Los que esperan Esperan en el Señor No me voy a adelantar No voy a meter la mano En la cazuela No le voy a mover La mano a Dios Voy a esperar En el proceso Voy a vivir Conectado Al Espíritu Santo Y voy a pedir Por dirección Pero también Voy a poner en práctica Todo lo que escucho Lo que leo Lo que medito Porque si no estoy Poniendo en práctica Lo que escucho Lo que leo En lo que medito Se está yendo Todo a la basura No soy efectivo Hermanos Le voy a decir algo Con mucho temor El deseo nuestro Como pastores suyos Es Que usted desarrolle Carácter Que usted sea Un hombre Y una mujer maduros Que usted vea Más las glorias eternas Que deguste La presencia del Señor No debería decir esto Y lo digo con mucho respeto Pero mire Si usted crece O no crece Si viene o no viene A mí todavía La iglesia me paga Pero no sé Si usted entiende Mi idioma O mi mensaje Mi lenguaje Perdón Yo lo amo a usted Mi esposo Lo ama a usted Mis hijos Aman esta congregación Nuestro pastor El senior pastor Nuestro staff Nuestro center staff Trabajamos para usted ¿Para qué? ¿Para que usted siga Viviendo en la miseria? No hermanos Nosotros como iglesia Queremos ver este 20-24 Gente madura Familias que viven La palabra Personas que tienen Más ambición Por el reino Que por sus propios Sueños y ambiciones Personas que saben amar Que saben perdonar Personas Que están aquí Porque entienden Lo peligroso De los tiempos Y que entienden Que esta nación Necesita a Cristo Hermanos Este es el Primer mes Del 2024 Estamos por terminarlo Lo va a empezar igual Yo sé que para este tiempo Ya algunos dejaron De ir al gimnasio Ya no fueron Se les olvidó la dieta O algunos están esperando Ya que se acabe de ayuno Para comer a gusto Se dice que el 80% De las personas Para este tiempo Ya cuiteó Ya se rindió Ya no va a ser nada De lo que dijo Que iba a ser El día del 31 de diciembre Y usted Usted va a ser mejor creyente Mejor hijo de Dios Mejor padre Mejor esposa Mejor hijo Mejor hija Mejor líder Mejor congregante Mejor amigo Si quieres ver cosas Que nunca has visto Tienes que hacer cosas Que nunca has hecho Inclina tu rostro Inclina tu rostro Y ahí en tus propias palabras Dile Señor Yo quiero poner en práctica Todo lo que de ti aprendo Yo quiero no nada más Ser un oidor Ahora quiero ser Un hacedor De tu palabra Quiero experimentar El poder de tu Espíritu Santo En mi vida Manifestándose No nada más Cada día de servicio Diariamente Quiero aprender A escuchar tu voz Quiero que la fe venga Que crezca Se incremente en mi vida Quiero ser más Como tú Quita la miseria La hipocresía La maldad El chisme La comparación La contienda Las malas palabras Señor Que les he dicho A mis hijos La falta de respeto Que he tenido con mi esposa Dígale al Señor Tal cual Al Señor No le asusta su pecado Él ya sabe Que usted peca Y todavía lo ama Dígale al Señor Yo quiero ser mejor Más como tú Yo quiero estar Dentro de tu A voluntad Que es buena Agradable Y perfecta Para mí Levanten sus manos Y dígale al Señor Aquí estoy Señor Me rindo Me rindo Agradezco Agradezco Gracias.